Vale chicos, antes de empezar con el vídeo quiero mandar 5 saludos, vale, si quieres ser saludado en el próximo vídeo simplemente deja tu comentario y será saludado, perdón, en el próximo vídeo, vale chicos, el primer saludo lo quiero mandar para Robin López que nos pone Nengo número 1, salúdame Nengo y quiero participar en el sorteo base batalla, vale compañero lo tenemos bastante en cuenta, otro saludito también para Miguel Zacarías que pone salúdame, saluditos enormes compañero, esperemos pues que te encuentres muy bien y para Millagocha, vale, una persona que me sigue también en Twitter, así que saludos compañero, aquí tienes tu saludito que pone primero crack eres el mejor, un saludo compañero, también para las dos últimas personas que sería para Josuega Gabriel, vale, que pone salúdame por favor Nengo, un saludo enorme compañero desde Alemania que es donde residimos aquí y para Carlos Alchaer pone saludos desde Ecuador, buen vídeo crack papus y deja su precioso like, así que ya sabes chicos, si quieres ser saludado en el próximo vídeo simplemente deja tu pedazo de like y comenta algo pues ahí lo que sería en la cajita de los comentarios, cuídense mucho chicos, y ahora si pasemos con el vídeo y muy buenas a todos chicos, que tal, bienvenidos nuevamente al canal chavales, si buenas chicos, el día de hoy venimos con el Cetac, vale, que les había prometido hace muchísimo tiempo el cual os lo voy a enseñar hoy, vale, tampoco se esperen pues que tengan las mejores cosas del mundo pero por lo menos tienen que ver, vale, donde es, donde paso yo el mayor tiempo, no, de mi vida por así decirlo aquí jugando, grabando y haciendo varias cositas pues compartiendo con suscriptores, así que no te vayas del vídeo que hasta el final porque al final del vídeo tendrán pues los ganadores del pase de temporada, vale, el cual estaba en sorteo y también el ganador pues de lo que sería la cuenta chetada, así que nada chicos, disfruten del vídeo, espero que les guste, ya sabéis, un pedazo de like ayudaría muchísimo para seguir pues creciendo, si no estás suscrito, suscríbete, vale, para más vídeos pues como este, así que nada chicos, pasemos a lo que sería el Cetac vamos a empezar con esta pared, vale, que bueno, es la que más me gusta, no, obviamente porque es la que se muestra a veces en cámaras cuando realizamos directos aunque tengo muchísimo tiempo que no lo hago, pero no se preocupen porque vamos a empezar con cosas muy épicas en el canal el cual pues haré varios directos con suscriptores jugando a GTA o a Fortnite y cosas así, o probando varias cositas por ahí, vale bueno, primeramente un trozo parece que no tengo póster, vale, bueno, aquí nada, un trocito de nada, ya que no se nota en la cámara tampoco de los directos y tal ahí arriba toda mi colección de gorras, vale, el que no tenga las gorras colgadas así, no sé, no sé, no sé de qué mundo soy bueno chicos, pues póster, vale, póster de series favoritas como The Walking Dead, Breaking Bad, lo que sería Juego de Tronos mi película que estuvo muy guapa, vale, la de Suicide Squad, tenemos póster por ahí de Call of Duty, de Adnob, vale, ese es el personaje Ryu tenemos por aquí otro de Assassin's Creed y del Joker, varias cajitas por aquí de cosas pues el cual me he comprado, vale, para armarme un super PC el cual también os los voy a mostrar en este vídeo, vale, nuevos auriculares, los antiguos que se me rompieron caja de placa base, una 1050 Ti que era la que usaba antes, tenemos también pues por ahí una caja Call of Duty Ghost que eso no tiene nada que ver el micrófono Yeti, mi Playstation 4 Pro, edición FIFA que me compré también, tenemos por ahí una cajita de Scoop Gaming, vale, una cajita de Nakon la Nintendo Wii U, la de Mario con Mario Kart 8, también la tengo pero no la tengo aquí en esta habitación, vale la cajita del teclado que es un Corsair, vale, y el pedazo de pepino que tenemos ahí, la caja, vale, de una GTX 1070 de 8 GB la verdad que está bastante, bastante bien, vale chicos, otra cosita bastante importante para mí el cual no lo hice en ningún vídeo, vale, tenemos por aquí una lámpara, ahí como de piedra, no sé, de roca esto, vale chicos, primeramente daros las gracias por todo, vale, toda esa gente que me apoyó y que lo sigue haciendo el día de hoy pues en el canal, tenemos aquí pues mi plátano de los 100.000 suscriptores, pues que no se aprecia muy bien, vale es que no tengo luz aquí, la única que tengo pues es la que me dan los LED, pues que ahora se los voy a mostrar que tengo pues en lo que sería debajo de la mesa del PC, bueno, esto es lo que se vería pues detrás de cuando hago los directos, los 2.0, como quien diría, no, tenemos pues esta pared con estos pequeños postres que están por ahí, y aquí chicos diréis, pero que cojones lenguajes con una tele ahí super gigante si chicos, una tele de 52 pulgadas que se me rompió, se me ha roto y pues lamentablemente la tenemos ahí para reciclar, se puede reparar y tal, pero no sé, aquí donde yo vivo pues te cuesta más barato comprarte una nueva pues que reparar esa, así que la vamos a reciclar vale chicos, por aquí tenemos mi PC Vita, que últimamente le estoy dando muchísima caña a la PC Vita ya que me la compré como hace dos años y no le daba uso, vale, ahora le estoy dando muchísima caña tengo para ahí un par de jueguecitos, pues el cual le estamos dando ahí traya al máximo vale chicos, por aquí mi juego, vale, esto es una estantería así como de cristal y tal que es donde también tengo la torre del PC, que ahora se los voy a mostrar juegos, vale, como GTA V, Need for Speed Spyback, el FIFA 18, Resident Evil, el uno de los nuevos que salió vale, tenemos por ahí Black Hawk 3, FIFA 17, Infinite Warfare, que nunca lo he jugado tampoco, vale y mirad, lo tengo aquí, el Infinite Warfare, nunca lo he jugado, vale FIFA 15, tenemos jueguecitos por ahí de Play 3 también, que obviamente pues son recuerdos son recuerdos bastante buenos, pues que nos ha dado esa consola vale chicos, para no hacer tan dramático todo esto, os voy a empezar mostrando lo primero esto, el pepino, esto para mí sinceramente me costó muchísimo armarlo ya que es un PC que he armado yo mismo, vale, es un PC que le he dedicado muchísimo tiempo aparte de dinero, vale, es un pepino para mí por lo menos, no, ya que es solamente de gráfica y no lo digo por fardar ni mucho menos, vale, solamente de gráfica estamos llevando una una Zotac, vale, que es una GeForce GTX 1070, que la verdad que es bastante pepino de 8 GB, vale, es de 8 GB y esa, solamente esa gráfica la compré en oferta me costó 500 euros en oferta, vale, ahora está alrededor de casi 700 euros llevamos pues lo que sería ahí una, lo que sería una placa base, no, una Strix que está bastante, bastante guay y pues que ahora mismo no me acuerdo la marca aunque tengo por ahí la caja, vale, vale, llevamos 16 GB de RAM, llevamos ahí pues un Intel, vale que es un procesador, un i7 de octava generación, muy, muy pepino, el cual pues me da un rendimiento bastante, bastante bueno pues al PC y la verdad pues que el GTA lo juego aquí tan divinamente el GTA en PC lo juego en una calidad muy bestia, muy brutal, vale, con una fuente de alimentación de como de 720 vatios y por ahí varios discos duros que tiene, no lleva aquí nada, vale, no lleva nada porque esta caja donde lo tengo montado pues quiero cambiarla, vale, ya que no me refrigera muy bien, no tiene ventiladores acoplados por delante y nada, es el único ventilador que lleva pues ahí atrás y el cual pues quiero invertir algo de dinero para cambiar lo que sería esta cajita pues que ya viene siendo hora, vale chicos, tenemos dos USB aquí, vale estos dos USB que son iguales, vale, son iguales, es un USB que pasa por atrás y que nos va a llevar directamente a esta compra que es la mejor, no, o sea, de las que más me, me ha gustado hacer, no, es un Corsair, vale, aunque las letritas aquí ya se le han, se le han quitado por el motivo pues que un día lo estaba limpiando tan fuerte, vale, lo limpie tan fuerte que con un trapo ahí se me fue arrancando las letritas que faltan, no, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, es un Corsair, vale, un Corsair que antes les enseñé la caja por ahí, vale, vale, es un Strafe, un RGB, muy bueno, vale, está valorado por ahí casi en 200€, pero yo también lo compré en el Black Friday, no sé si ya se acuerdan, pues fue hace un par de meses, tres meses creo, me lo compré en el Black Friday, me costó muy, a muy buen precio, 70€, o sea, bastante bien para lo que cuesta, no, vale chicos, por aquí una pantalla Samsung, el cual tampoco se aprecia mucho, no, muchas gracias a todos chicos los que estáis suscritos al canal, si no lo estáis, suscribiros, vale, suscribiros, aquí veréis Rockstar Game, porque estaba buscando a ver si ya nos han sacado un puto trailer, no, del nuevo DLC, que tanto estamos deseando, pues que salga, vale, mi capturadora, una vermedia, muy, muy antigua, pero muy buena a la vez, vale, o sea, a mí me encanta, yo grabo con esa, aunque quiero renovarla, pues, a la del gato, vale, la del gato, por aquí tenemos mi micrófono, el cual, pues cuando voy a comentar un vídeo, pues los directos lleva un brazo, ok, que, muy guay, que es el Blue Yeti, vale, un micrófono muy bueno, muy bueno, muy bueno, la verdad que a mí me encanta, tenemos aquí un ratoncito que, muy económico, pero tiene lucecita y tal, y me moló, pues mira, me lo compro, aunque después quiero comprarme un Corsa y también para que vaya a juego, pues, con lo que sería el tecladito, tenemos por aquí, chicos, pues los nuevos auriculares que me he comprado, ya que los que tenía, que serían los Turclepitch Steel 400, los Steel 400 se me rompieron, vale, se me rompieron por aquí de las dos patas, así que tuve que comprarme estos muy buenos, baratos, o sea, que tampoco, tampoco es que sea muy, muy especial, pero por lo menos para comunicarme con los compañeros cuando jugamos, no, ahí a tope, pues está bien. Mi móvil, vale, tengo por aquí mi móvil, que es un HTC, vale, ahí tenemos mi móvil, que, madre mía, Willy, he tenido que renovarlo, bueno, renovarlo, no, este era mi móvil antiguo, el cual tuve que volver a utilizarlo, porque el que llevaba yo, que era un S8, pues se me rompió, sí, chicos, se me dio un golpecito de nada en la pantalla, y la pantalla se fue a tomar por culo, no, o sea, se me rompió la pantalla, el móvil, se veía todo, no funcionaba y tal, pero con el tiempo dejó de funcionar el táctil, así que he vuelto mi móvil antiguo, un HTC, tío, que es súper grande, mirad lo grande que es, tío, o sea, es súper grande, pero bueno, muy, o sea, ha sufrido varias caídas, pues y aguanta perfectamente. Esto también es una pantalla curva, vale, se puede apreciar un poco, es una pantalla curva, una Samsung, valorada, pues igual en unos 200 euros por ahí, más o menos esta es la perspectiva, no, que tengo yo aquí, cuando estoy jugando, pues en esta pantalla es un de juego, al igual que también la tengo conectada, pues al PC, vale, la pantallita esta, y esta igual, vale, aquí tenemos el Twitter, que ya somos casi 26.000 personas en Twitter, vale, así que si no me sigues en Twitter, pues sígueme, compañero, vale, chicos, para ver si hago así, pa, y pa, y pa, y aquí pues controlamos todo el temario, ¿no? Bueno, aunque no se aprecie mucho por aquí, tengo una cámara, vale, tengo una cámara, esperad un segundo, chicos, voy a encender una luz que tengo por aquí, a ver si por lo menos me da un poco de luz, es que no me da nada, mirad, es que parece un puto sol, tío, es que mejor lo quitamos porque parece un sol, bueno, lo que tenemos por aquí, vale, ahí se ve mejor, creo yo, es una cámara de la PlayStation 4, no se aprecia bien, chicos, porque no tengo luz, vale, aquí, además que aquí en Alemania oscurece muy, muy temprano, así que es lo que nos toca, Willy, es lo que nos toca sufrir aquí en Alemania, que te oscurece a las 3 de la tarde, pues ya me dirás tú, así que chicos, por ahí debajo tengo la mesita donde tengo todas mis consolas, que también se los voy a enseñar, vale, también se los voy a enseñar, vale, chicos, aquí vamos a empezar, pues, primeramente con un mando personalizado, el cual lo tengo en sorteo, que voy a dar el ganador de, primeramente del mando, el mando es lo primero que se va a ir aquí de mi casa, y pues ya daré algunas noticias y cositas, pues, que han ido pasando con el canal, con unos amigos y tal, el cual por otras personas también han intentado aprovecharse, no, de esos problemas para darse elogios, no, pero bueno, vamos a dejarlos ahí tranquilos, bueno, chicos, mi primera PlayStation 4 funciona, vale, que está la PlayStation 4, una de las primeras que salieron, pues, al mercado, me la compré, lleva un vinilo ahí, pues, de Grand Theft Auto 5, muy bonito, y por aquí tenemos el mando, pues, de esta consola, que lleva un vinilo ahí, pues, como de, bueno, un vinilo del Street Fighter, tenemos eso por ahí, tenemos por ahí, nada, una caja donde tenía antes mis videojuegos, tenemos por ahí lo que sería el bombo, ¿no?, de el subwoofer de los altavoces que tenemos, pues, por acá arriba, que tengo ahí uno, y otro lo tengo por allá en la esquina de allí, que ahora os lo muestro si queréis, tenemos por ahí mi mando de la PlayStation 3, tenemos por aquí el mando de la PlayStation 4, que es un Scoop, marca Nacon, muy bueno, chicos, yo se los recomiendo, está alrededor por ahí de 80 euros y tal, es un Scoop, ¿vale?, lleva, como ven ustedes mismos, las palanquitas ahí detrás, y también, pues, muy bueno, parece un mando de Xbox, tío, parece un mando de Xbox, pero es de PlayStation 4, chicos, podéis pillaroslo, porque lo podéis usar también en PC, ¿vale?, mi PlayStation 4 Pro, que es la edición FIFA, tengo otra PlayStation 4 Pro, que la tengo por allá dentro de mi habitación donde duermo, y de fondo, todos los cables, compañeros, que nunca falten los cables, Willy, que nunca falten, vale, por aquí tenemos otro mando de la PlayStation 4 y la leyenda del canal, chicos, la leyenda del canal que sería mi preciosa PlayStation 3, que de vez en cuando juego en ella, ¿vale?, aunque no lo parezca, de vez en cuando me meto a ella a jugar, y pues me la paso bastante, bastante bien, está pirata, ¿vale?, por eso mismo lleva este pedazo de ventilador aquí encima, tío, pues, para que le dé una refrigeración mayor a la PlayStation 3, porque recuerden que la PlayStation 3 pirata se calienta muy fácil y muy rápido. Por ahí debajo tenemos otra Play 3, que la tengo, pues, como ustedes mismos están observando, está sin disco duro, porque la tengo, pues, ahí, no, dije, bueno, a ver, esta Play 3, y la dejé ahí, ¿vale?, porque era original, y obviamente, pues, disfruto más jugando en esta, que es pirata, así que, ya está, ya estaría, pues, la mayoría de cosas, ¿no?, pues, que tengo aquí en mi mesa, que esto es lo que veo a diario, ¿no?, y ahora vamos, chicos, a otra de las compras que me gustó muchísimo hacer, ¿vale?, bueno, es un poco cara, pero estoy muy conforme con ella, pues, que sería mi silla, mi silla, chico, es una aros, sí, muy buena, es muy buena, y lo que me gusta de esta silla es que es súper grande, tú mismo la ves ahí, o sea, yo aquí quepo y me queda espacio, tío, ¿eh?, es grande, cómoda, ah, y otra cosa, like por mis chanclas, compañero, si estás viendo mis chanclas, si has llegado hasta aquí, dale like, tío, dale like, suscríbete, si quieres más vídeos de mis chanclas, bueno, a ver, la silla, ¿no?, la silla es muy buena, tío, es muy buena, yo, la verdad es que me siento aquí y eso parece que vas en un Ferrari, o sea, sin exagerar, pero eso es más o menos, pues, lo que controlo yo aquí, ¿no?, lo que sería, pues, la perspectiva de lo que yo veo a diario aquí, tal, tenemos de fondo mis pósteres, tenemos ahí todo el PC, y por aquí, chicos, tenemos, pues, un trípode de la cámara, de una cámara que tenemos por ahí, una Nacon y tal, una Nacon, perdón, una Canon, estoy con el Nacon ahí de los cojones, vale, chicos, por aquí tenemos el otro altavoz, el otro altavoz, ¿vale?, y tenemos, pues, mis auriculares que son unos JBL que son inalámbricos, pues, que uso a lo mejor cuando voy al gimnasio y tal, por aquí, chicos, mirad, yo sé que a muchísima gente le va a gustar esto, tío, esto está brutal, es un Logitech, ¿vale?, un Logitech, un G29, muy guapo, tío, tío, lleva aquí la caja de cambios, lleva allí detrás, pues, los pedales, acelerador, tal, aquí, chicos, es donde me engancho a jugar, pues, aquí con mi hija y mi hijo igual, le encanta esto, tío, le encanta ahí estar ahí moviéndolo, moviéndolo, ahora lo tengo desconectado, pero normalmente siempre me lo pongo ahí enfrente y me pongo a jugar al Forza Horizon 3, que es el juego, pues, uno de mis juegos favoritos en PC, ¿no?, que juego muchísimo, que sería el Forza Horizon 3 y, pues, por ahí, chicos, tenemos, pues, una tela verde y eso me diráis, nengo, ¿pero qué cojones eso?, esto, chicos, pues, como una pequeña lámpara para que me dé un poco de luz, ¿no?, porque ya les digo, pues, que estoy sin luz ahora mismo aquí en la habitación, por eso, perdonadme el vídeo así un poquillo oscuro, ¿vale?, tenemos mapas por ahí, mapas de GTA, tenemos mapas de Real Dead Redemption, que es uno de los juegos de Rockstar también, otro mapa de GTA, cositas hay de Call of Duty Infinite Warfare, imaginar lo antiguo que es eso, que aún lo conservo, tenemos por ahí otro mapa de GTA, póster de Call of Duty Ghost y el dios Goku, el dios Goku lo tenemos aquí, pues, de Dragon Ball, el dios Goku, aquí lo tenemos, compañero, hay otro póster por ahí de Suicide Squad, obsesionado con la puta serie, tío, me cago en todo, o sea, con la puta peli, y nada, chicos, pues ese sería mi setup, tampoco tengo muchísimas cosas, no les he mostrado cosas por ahí, vale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, quiero que veáis esto, aquí lo que les digo, ¿vale?, mi caja del S8, que ya les digo, tío, me duró muy poco, madre mía, compañeros, son muy sensibles esos, esos putos móviles, vale, chicos, por aquí, mandos de Play 4, aunque ustedes lo vean así, están reventados, están reventados, ¿y cuál es la mejor manera? Demostraroslo, miradlo, reventados, tío, de los enfados épicos, que nunca, os digo yo, que si me pongo a subir todos esos enfados y tag, y grabar mis enfados que tengo cuando juego, por lo menos al FIFA o cosas así, mirad, mandos, pues, contra el suelo, compañero, mandos contra el suelo, el cual, pues, los reviento, tío, los reviento, pues, porque me sacan de mala leche y los cojo y los estampo contra el suelo, bueno, chicos, ese ha sido, pues, mi set-up, espero, pues, que les haya gustado, dejen su pedazo de like, no, no sé si ustedes esperaban que tenga aquí super cosas, pepino, ¿no?, en plan youtuber ahí, no, chicos, yo todo lo que tengo aquí, pues, ha sido gracias al esfuerzo, ¿no?, y sacrificio de muchas cosas, pues, para poder tener, empezar con un PC, un alink muy viejo ya, si, en la descripción les dejaré mi especial, vale, 3.000 suscriptores, creo que fue, el cual subió un set-up, también, como era mi set-up, a como es ahora, y quiero para que lo comparen y me digan en los comentarios lo que ha cambiado, aunque ha cambiado muchísimo, tío, si ustedes si lo ven, van a decir, ¿qué cojones?, pues, sí, sí que ha cambiado bastante, pues, sí, chicos, no se esperen, pues, ya les dije al comienzo que tampoco tengo aquí cosas super de lujo, no, super pepino, super potentes, pero por lo menos, pues, con esto, yo sé que muchísima gente le gustaría tener todo esto, tío, y empezar a subir vídeos a YouTube y tal, y pues, pasarlo bien, ahí, tengo por aquí un leg que está más estropeado, eso, tío, por lo menos me da un poco de luz allá abajo, a mis consolitas, tío, que están ahí, y sí, chicos, espero, pues, que les haya gustado, ahora, pues, pasaremos a lo que sería los ganadores de la cuenta chetada y del pase temporada de Fortnite, así que nada, chicos, un saludito enorme, cuídense mucho, y nos estamos viendo, pues, en el próximo vídeo, Adiós, compañeros.